hola hola mis chicos bellos muy buenos días cómo están bienvenidos a un nuevo videito aquí el gallinero pues les cuento que el día de hoy vamos a conocer un super alimento y un super alimento para nuestros nuestros abecitas pues les cuento que un alimento que ellas mismas colocan que ellas mismas nos brindan que ya no nos regalan que disfrutamos mucho de ellas que es el propio huevo chicos el propio es que ellos mismos regalan todos los días y aquí tengo huevitos de pato solamente de pato entonces que nos brindan huevitos nos brindan proteínas nutrientes vitaminas calcio si nos brindan muchos nutrientes que le hacen bien a ellas mismas a veces por eso se comen los huevitos por eso se comen la cáscara porque necesitan calcio necesitan ese aporte de nutrientes que tienen los huevos que le sirven a ellas también entonces no es todo el tiempo la verdad pronto dárselo una vez cada 15 días una vez al mes cuando les parezca necesario entonces vamos a cocinar aquí tengo solamente huevitos de pato si no importa están ahí pues con así manchaditos pero es de lo mismo que ellos colocan y ensucian los huevitos pero no pasa nada porque a veces no es bueno lavarlos por eso se mantienen así voy a cocinar todos los huevitos de pato aquí en la casa a mí me gustan los huevos de pato yo si me los como pero el resto de personitas aquí en la casa no se los comen así que aquí mantienen los huevitos de pato y lo que hago es aprovecharlos y pues dárselos a ellas mismas porque pues ellas mismas les va a aprovechar sus huevitos le vamos a cocinar estos huevitos y se los vamos a brindar tanto a las gallinitas como a los patitos ya saben los huevos aportan nutrientes esenciales para nuestras avecitas patos gallinas pollitos a los pollitos recién nacidos le dan también huevito picadito eso le ayuda mucho pues para sus defensas para que empiecen a crecer sanitos y fuertes si ya saben pues aportan muchos nutrientes vamos a cocinarlos y vamos a dárselo a nuestras avesitas preciosas espero que el vídeo de hoy no sea muy larguito va a ser cortico pero pues sustancioso porque imagines a veces dirán que es caído como así ya ni más se comen sus huevos si les podemos dar huevo cocinadito les podemos dar más que todo es así durito huevo durito si los piques se lo picamos bien para que ya se lo puedan pues comer igual ellas también ya saben que a veces también se comen ya su propio huevo apenas lo colocan la otra bien y como se lo pique se lo come rapidito a mí me pasa mucho chicos vienen coloca una al huevo y la otra se lo come pero es como que hoy bueno qué pasa con los huevos se los han comido ya ellos entonces bueno para que evitemos esas cosas también hay que darle a ellos también para que aporte sus nutrientes porque a veces dan falta de nutrientes por eso la cáscara de los huevos que yo consuma aquí en la casa chicos las mismas que ellas colocan esas mismas cáscaras tienen calcio entonces qué hago con esa esa cáscara de huevo utilizo huevo si la cáscara la lavo la pongo a secar la trituro la licuo para que quede pues bien bien así como harinita y esa misma casa de los huevos se la he hecho al alimento de ellos para que aporte ese nutriente que necesitan ese calcio si que necesitan pues para ellas mismas entonces a veces por eso se comen los huevitos porque están faltas de ese calcio chicos de que están súper atentos a mantenerlos con su calcio también vamos a cocinar los huevitos y ya les muestro entonces para picarlos y dárselo a nuestras avesitas van a ver cómo les encanta yo no pueden ver huevo chicos ellos como que saben así sea crudo lo que sea ellos saben que el huevo y se lo comen y rapidísimo eso no mejor dicho eso no desperdician en nada vamos a cocinarlo y ya les muestro listo mis chicos ya estamos acá con los huevitos vamos a pelarlos a picarlos miren los que recolecte hoy son los del día de hoy miren qué bonitos qué lindo tener todos los días huevitos chicos todos los días así sean cuatro huevos pero mínimo bajo cuatro huevos no menos de ellos miren qué bonitos aquí tenemos cuántos siete huevitos y es lo que 24 se los comieron cuatro se comieron cuatro huevos chicos pero no importa miren qué bonito así que vamos aquí vamos a pelarlos ya están cocinaditos y y los voy a picar ya les muestro y Listo, chicos. Esto sí, ya está picadito, miren por acá. Tengo esas coquitas que reciclo. Miren que reciclo por acá. Pues aquí les voy a echar el huevito para irles a dar. Voy a colocarle pues en cada corralcito. Unas dos manotaditas. Recuerden que en cada corralcito hay varios pollitos. También pues que le vamos a dar un poco de huevo, ¿no? Es un poquito nomás. Un poquito como para que ellos ahí piquen un poquito. Y ya les doy a los demás. Vamos a ver cómo nos va con esto. Pues miren por acá esas preciosuras de tola y maruja. A ver, a ver, a ver. Preciosas. Miren. Miren, 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 miren. Y a ellas les fascina un huevo, chicos. Miren eso. Les encanta un huevito. Están viendo. Y pues recuerden que el huevito les trae ellos proteína, les trae minerales, nutrientes. Que son buenos para su organismo. Miren por acá. Y es algo que les encanta, miren. Les encantan huevitos, chicos. Y así les reparto pues al resto, a los patitos, a todos les doy. A todos les doy su poquito de huevitos. Así que no se olviden, chicos. Si tienen sus abecitas en casa, también dejen también a consumir sus huevitos. Tanto la cáscara como el huevito. Recuerden, cada 15 o cada una vez al mes, cocinaditos. Es lo mejor así cocinadito. Miren cómo disfrutan su huevito. Les encanta, chicas. Les encanta. Así que eso es todo por el video del día de hoy. Voy a seguir repartiéndole a los demás su huevito. Porque eso se lo acan en un momentico. En un momentico se lo acan. Y disfrutan bastante. Y pues ahí miren, tienen su comidito. Tienen su maicito. Acá tienen su agüita. Y disfrutan ahí. Entonces su huevito también. Un abracito. Se me cuida mucho. Recuerden, hay que también nutrir. Con otros componentes a nuestras abecitas. No solamente el alimento. Hay que complementarles también. Así que se me cuidan. Bye, bye. Feliz día, chicos bellos. Después. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. ¡Suscríbete!